No es muy común que Stephen King entre en el terreno de la fantasía, y con la reciente publicación del libro Cuento de Hadas, me gustaría recomendarte otra novela en la que King nos transporta al reino de Delain con un viejo conocido. Si quieres saber por qué tienes que leer Los ojos del dragón, quédate en el canal de El Señor Cthulhu. Publicada en 1984, Los ojos del dragón llega 10 años después de su primera novela, Carrie, así que con más de 10 libros publicados, King ya era conocido por sus clásicos como El resplandor, Christine o la misma Carrie, pero también era conocido por sus lectores constantes un villano en particular, Randall Flagg. Los ojos del dragón no es el mejor libro escrito por Stephen King, y muy probablemente no lo encuentres entre los libros más recomendados, pero eso no lo vuelve un mal libro, es muy entretenido y debo decir que es tan adictivo como cualquier otra novela de King. Y si quieres aprender más sobre la mitología creada por el autor, este libro es una parada que debes hacer precisamente por Flagg. Aquí nos encontramos ante una historia simple ubicada en Delain, un reino medieval con reyes, magos y dragones. El detalle interesante es que el mago y consejero es Randall Flagg, cuya primera aparición fue en Apocalipsis, o The Stand, como ustedes lo prefieran. Flagg es de los villanos más importantes a lo largo de la bibliografía de King. Se trata de un poderoso hechicero que busca crear caos ahí donde se aparecen, al que hemos visto usar toda clase de poderes, desde la teletransportación, aunque al parecer este poder no lo controla del todo, puede cambiar de rostro y transformar objetos, pero en lo personal considero que su poder más peligroso es el de influenciar en las personas como lo vimos en The Stand. Pero volviendo a la recomendación de hoy, nos encontramos con Flagg como consejero del rey Roland, pero no está en la posición de poder que le gustaría, ya que el rey confía más en la reina que en su consejero, así que elimina a la reina Sasha de la ecuación. Ahora, en el presente de la historia, Flagg se enfrenta al hecho de que Peter, el príncipe y heredero al trono, es aún más peligroso para él de lo que su madre Sasha lo fue alguna vez. De nuevo, crea un plan para deshacerse de todos sus obstáculos. Para eso se aprovecha de Thomas, hijo del rey y hermano menor de Peter. No te voy a hacer spoiler de cuál es el plan, pero te diré que Flagg tiene éxito, lo cual no es bueno para nadie. Como te comentaba, es una historia simple. El punto fuerte son los personajes y algunos detalles que la unen al resto del universo King, como el narrador. A simple vista, parece un viejo sabio que lo sabe todo y nos cuenta los hechos añadiendo alguna que otra opinión personal, pero tiene algunos comentarios que nos indican que conoce nuestro mundo volviendo lo más misterioso aún. En conclusión, Los ojos del dragón es una buena opción para lectores de fantasía y lectores de King por igual. Un cuento de hadas con magia y conspiraciones con el estilo personal del autor. Si estás en el camino largo hacia la torre oscura, con todo y las novelas que guardan relación con la saga, te recomiendo leerlo antes de la torre oscura 2, La invocación. No es algo de vital importancia, pero siempre se disfruta encontrar las referencias a otras novelas. Con esto llegamos al final del video de hoy. Si te gustó el video, dale like. No olvides suscribirte al canal para más contenido y si te gustaría ver más recomendaciones de libros de Stephen King, déjame tu comentario aquí abajo. ¡Hasta la próxima!